El Ending 3 de Shingeki no Kyojin fue dibujado, es decir, realizado el storyboard por el mismísimo Hajime Isayama, el autor de la serie. Por lo cual, este Ending que corresponde a ser el Ending 3 y el de la segunda temporada, tiene una vibra y un tono realmente especial. Y de hecho, hay elementos que para cuando fue publicado no se sabía nada en el manga, y actualmente no todos los momentos y no todas las escenas que fueron representadas en este Ending interpretado por Shinsei Kamate-chan al ritmo de la música de Yugure Notori. Este grupo también es de los favoritos de Isayama, por lo cual representa muchísimo para el autor. Pero bien, como te decía, fue realizado específicamente por Isayama, y aún hay momentos que no se han explicado del todo en el manga de la serie. Por lo cual, sería interesante ver cómo ha evolucionado. Yo personalmente creo que actualmente estamos en ese lapso de tiempo donde se nos están dando las respuestas de qué es lo que significa este misterioso y curioso Ending. Pues bien, nuevamente, regresando a lo que muchos ya han escuchado y visto en mis videos, pero es que es algo súper importante y que tiene tanta relevancia, creo yo. Que es justo esta viñeta donde tenemos a el Rey Fritz, o quien yo creo es el Rey Carl Fritz, el Rey 145, el encargado de llevar a cabo el pacto de renuncia a la batalla, de crear las murallas y también de terminar con la Gran Guerra de los Titanes, que dio como resultado el aislamiento de los Eldianos en la Isla Paraíso y el dominio de Mare en el resto del mundo. Como ya he mencionado anteriormente y en videos anteriores, podemos ver en la parte derecha, o la que sería también la parte izquierda si estamos detrás, bueno. Como sea, podemos ver al demonio de la tierra observando, el demonio de la tierra utilizando una capucha y observando lo que está haciendo el Rey Fritz. En este video vamos a hablar acerca de cómo todo esto ya va relacionándose y teniendo explicaciones en la serie. Comenzamos. A por cierto, antes de comenzar, y esto es para todos aquellos que siempre me dicen, Kakashi, o tío López, no, yo no veo al demonio de la tierra ahí. Te lo voy a enseñar en una imagen de mi teléfono. Bueno, aquí tenemos la imagen que te digo del Rey Fritz, ok, esta la acabo de enseñar en el video, ¿no? Bueno, nos acercamos y aquí, de este lado, lo voy a enseñar en rojo, aquí está. Si no te queda claro, ahí está. Ahí, ahí está la nariz, tío, ¿lo ves? No, ahí está, ahí están los ojos. O sea, a veces no sé si es trolling o de verdad no lo han visto, pero pues bueno, ahí lo dejamos. Si ya lo viste, pues ignórame y siga el video. Un tema que se estuvo tratando en la serie es acerca de qué es lo que va a ocurrir cuando los hermanos Jäger por fin lleguen a entrar en contacto. Ya que se estableció en la serie que si Eren, siendo el portador de la coordenada, entraba en contacto con alguien de sangre real que tenga esta habilidad de convertirse en titán como lo es Zeke, cosa que no pasa con Historia. Pues bueno, ¿qué pasa si entran en contacto? ¿Quién va a ser el que le dé órdenes al titán fundador y pueda utilizarlo? Se había llegado a la conclusión de que sería Eren, tomando el caso de Deina. Pero según lo que vimos en el manga 120, esto es todo lo contrario. Quien va a dar las órdenes va a ser nada más y nada menos que el portador de la sangre real. Sin embargo, una habilidad que hasta el momento desconocíamos aparentemente de el poder de los titanes es la habilidad de viajar por los recuerdos y memorias de los usuarios anteriores. Como ya se había explicado por parte de Ren Kruger, los aldeanos están conectados más allá del tiempo y el espacio físico, por lo cual ellos coexisten en esta dimensión y pueden observar acontecimientos pasados que han sido de suma importancia para la historia. En este caso, como pudimos ver por parte de Zeke y Grisha, ellos a pesar de encontrarse en otro plano dimensional, siguen teniendo una cierta influencia en el plano al cual están observando. Esto nos puede confirmar nuevamente que el poder de los titanes puede llevar a cabo una hazaña como esta, la de poder estar en momentos del pasado. Por lo cual hay una idea bastante interesante que ha estado rondando por mi cabeza y he visto por ahí acerca de como esta habilidad se relaciona con el demonio de la tierra o los demonios de la tierra. Así es, hay una visión que nos habla de que tanto Eren como Zeke representan a un demonio de la tierra diferente, ya que si nos fijamos en el ending Yugure no Toi, nuevamente el ending 3 de Shingeki no Kyojin, vemos como hay una versión del demonio de la tierra, en esta versión del demonio de la tierra lo vemos con cabello y una barba rubios, tal cual se encuentra Zeke Yager en este momento. Además de que se nos figura demasiado, es totalmente diferente, no hay ningún punto de comparación entre la barba y el diseño que había enseñado originalmente Zayama. Por lo cual esto nos habla de que posiblemente sea una versión del titán fundador pero influenciada por Zeke Yager, ya que su característica siempre ha sido esta barba, aunque actualmente se encuentra de cabello blanco, en el anime se ha confirmado que en algún momento fue rubio, por lo cual sería interesante ver si se trata de este mismo color de cabello. De igual forma, otro elemento que ha dado mucho de que hablar, es acerca de la otra versión del demonio de la tierra, como se pudo observar durante los capítulos de Frieda y Krista, ellas tenían una versión distinta del origen de los titanes, hay que recordar que la versión que escuchamos en el capítulo donde se nos relata la historia de Grisha, es meramente una versión de tantas de la historia del origen de los titanes, en la versión de Marley, esto se llevó a cabo por parte de una persona llamada Ymir Fritz, la cual entró en contacto supuestamente con el demonio de la tierra, pues bien, en la versión que tienen los reis, es decir los descendientes de Carl Fritz, en esta versión que es la que diseña Frieda a Krista, se habla acerca del origen de los titanes, pero por parte de una mujer llamada Krista, la cual no se explica bien con que ser entra en contacto, pero este ser tiene unas ropas muy parecidas a las de Eren y Ega, ya que Eren tiene pues esta capucha, pero más adelante hablaremos específicamente de la ropa de Eren, pero entrando en contexto, sería un demonio de la tierra por cada quien, un demonio de la tierra que represente a Zik y otro demonio que esté representando a Eren, ya que este demonio de la capucha no únicamente es por la ropa, sino también por la forma de los dientes, la forma de los dientes es tal cual el titán de Eren, al igual que parte de los ojos, por lo cual ese titán se parece específicamente a Eren, y el otro se parece específicamente a Zik, llegan en su forma humana, por lo cual podría tratarse de algo que veríamos más adelante, sin embargo, también este titán que aparentemente podría ser Eren, es el que podríamos ver en estos recuerdos, o en el momento en el cual Carl Fritz hace el contacto con el trato de renuncia a la batalla, y hereda su poder, esto sería interesante de ver, porque quizás Eren en algún futuro, ya siendo consumido por los poderes titánicos, o en este caso, habiendo pasado tantos años, ya que pudimos ver que Zik Jäger al estar expuesto tantos pero tantísimos años, en estos caminos invisibles del titán fundador, pues ha envejecido y ha tenido cambios físicos, pues sería interesante ver si Eren tiene cambios físicos, se va asemejando cada vez más a un demonio, ya que se ha llegado, y esa es una teoría muchísimo más alocada, y muchísimo más extraña, que nos habla de que Eren Jäger en sí es el demonio de la tierra, que reúne a los nueve poderes titanes, regresa al pasado, y él es el que comienza todo esto, sinceramente no sabría cómo fundamentar una teoría así, pero no deja de ser una idea interesante y alocada, que podría calzar en algún futuro, pero bueno, regresando a lo que te comentaba, es posible que Eren se encuentre mirando el pacto de renuncia a la batalla, y la historia de Carl Fritz, tal cual la estamos viendo actualmente en el manga, por lo tanto, tendríamos que el demonio de la tierra, de alguna manera, coexiste también en esta dimensión invisible, coexiste y se encuentra ahí, observando la historia, verdaderamente es interesante imaginar, cómo esta dimensión aparte, creada a través del poder de los titanes, podría ser el lugar del demonio de la tierra, así como Ymir y Fritz se encuentran en los caminos invisibles, creando los cuerpos, músculos y demás de los titanes, el demonio de la tierra, es aquel que habita en las memorias, de los portadores de cualquier poder titánico, o de el titán fundador, por lo cual todo estaría relacionado, y estaríamos viendo, que rumbo final está tratando de darle Hajime y Sashiyama, acerca de esta misteriosa figura, que es la más importante, y es aparentemente, la que fue quien trajo el poder de los titanes, a la existencia del mundo terrenal, donde ocurre toda la serie, el demonio de la tierra, fue el encargado de crear la primera conexión, entre el poder de los titanes y un humano, a través de esa persona conocida como Ymir Fritz, verdaderamente es interesante, y quizá ya Manos empieza a dar respuestas, acerca de quién es verdaderamente esta figura, y pues bueno, hasta aquí llegamos en el video, de el día de hoy, hablando acerca de esta teoría, recordar que es meramente una teoría, recordar que no es más oficial todavía, y que pues estamos viendo qué va a pasar, meramente cuando salga el capítulo, pero pues sinceramente, ya hace falta, y no sé, como que han salido demasiadas ideas interesantes, como para hacer videos, sinceramente, he disfrutado mucho armando, como que estas teorías, así medio extrañas como antes, porque yo tenía muchísimo, que no hacía este tipo de videos, yo me acuerdo, que en 2016, o sea, antes de la revelación de la teoría, no es súper fácil hacer estos videos, pero ya después como que sí, he tomado un poquito más de trabajo, pero no sé, nuevamente he tomado como que, mi inspiración, sinceramente, y se siente súper bien, gracias por llegar al final, por verlo completo, suscríbete si te gustó, pues nos vemos en mis redes sociales, para cualquier cosa.